¿Qué es la construcción de ladrillos de la parte superior? ¿Qué es la construcción de ladrillos de la parte superior? ¿Qué es la construcción de ladrillos de la parte superior? Y bueno, cuando tengamos la seguridad vamos a actuar en consecuencia. En un principio serían evacuadas las dos viviendas lindeles.